Hola amigos, bienvenidos a tu canal de investigación agraria. Y hoy de ahora vamos a ver el resultado de una poda de formación de cabellera. Bien amigos, les quiero mostrar hoy día el resultado de una poda que hicimos en el canto de Pitahaya, aquí en Calquiche, en Patá la Libertad. Lo que vemos ahí es amarilla colombiana. Hemos realizado la poda hoy día también. Igualmente acá. Entonces, quiero mostrarles que hace un mes ya hemos hecho una poda. Los brotes tienen un mes. Como ustedes lo ven, amarilla colombiana. En el cuatro hermosos brotes de Pitahaya. La cual van a formar nuestra cabellera de producción, ¿no? Igualmente acá. Miren, qué bonito. Estaremos ya colocando también nuestros tutores la próxima semana. Van a ser tutores tipo escalera. Son materiales de la zona, ¿sí? La base de caña de Guayaquil. Y lo que les quiero mostrar básicamente es esto. Hay que hacer la poda de formación para formar cabellera. Para formar cabellera de producción. Miren los brotes, son bonitos. Imaginen ustedes, son cinco brotes bonitos ahí que tenemos. Esto es amarilla colombiana, ¿no? Lo que hemos hecho hoy día. Hoy es nuevo. Y acá es la variedad American. American Beauty también hemos hecho una poda. Igualmente acá, ¿no? O sea, es más de un mes. De haber sido rodados. Entonces, son sus brotes bien bonitos. Hay que recalcar que acá el Señor no se descuida con sus viegos, con su limpieza de campo, todo. Es importantísimo tener el tema de la sanidad, el tema del riego que no le falta en nuestras plantas para tener unos brotes bonitos. Aquí vemos tres brotes también en esta zona. Igual, American Beauty. Estamos viendo acá. Miren qué bonito. Esto ya es un ratito blanco. También está formando ese buenito. El tema de la cabellera de producción. Aquí tenemos American. Aquí estamos probando tres variedades. Tenemos el ratito blanco, American y amarilla colombiana, ¿no? Como les digo, en los próximos días estaremos probando, bueno, estaremos instalando nuestros, nuestros constructores tipo escalera, tipo tarima. Lo vamos a ver. Lo vamos a compartir como lo hacemos. Y para que ustedes repliquen ahí materiales de la zona de la mar. Ya saben, suscríbete a nuestro canal. Dale like, comparte. Somos Investigación Agraria de Asociación Pataz. Síguenos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y eso es la pora de hoy día. Bien, amigos. Y nada más, dale like, a compartir. Dejame un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!